Música Soy el segundo de tres hermanos. Y soy nacido y criado en una pequeña ciudad costera, acá en la Araucanía, llamada Nueva Imperial. Nueva Imperial es una ciudad en la costa de la Araucanía de no más de 40.000 personas. Una ciudad como cualquier otra, con poco retail, con pocos colegios, con gente que se conoce de una manera muy fácil. Pero Nueva Imperial tiene algo maravilloso para mí, que básicamente es una ciudad con gente con muchas ganas de salir adelante. Siempre he dicho que nacer en Nueva Imperial ha sido una de las mejores cosas que me podría haber pasado en la vida. Es como haber nacido en Nueva York, solamente sea Nueva Imperial. Así es para mí. Y en base a esto les quiero contar una pequeña historia de básicamente todo lo que partió hace 10 años y hoy día me tiene aquí. Imperial, como les iba explicando, para mucha gente algo se denomina ciudad dormitorio. Esta última palabra para mí marca mi vida. Mi madre, que ella se llama Mirna, ella se podría denominar hoy día lo que sería una emprendedora. Ella se casó a la edad de 19 años y ella se dio cuenta de que con esfuerzo y con trabajo duro la gente podía salir adelante. Ella siempre me comenta que a los 19 años cuando ella se casó, ellos eran tan humildes, tan humildes con mi papá, que ellos celebraron su boda comiéndose un completo a una cuadra de la iglesia. Así humildes eran. Y en son de esto, mi padre, que era chofer de bus, mi madre un día se dio cuenta que ella, dando comida y alojamiento a una persona, ella podía ganar en un día lo mismo que ganaba mi papá en todo un día de trabajo fuera de la casa. En eso, mi mamá encontró una oportunidad de negocio. Mi mamá se dio cuenta que podía criar a sus tres hijos sin tener que salir de la casa, sin tener que dejarnos de lado. Y a eso se empezó a dedicar, empezó a crecer, empezó a tener un hostal donde primero atendía gente que eran choferes de buses, auxiliares, después constructoras, después forestales, después otras empresas más grandes, empresas de ingeniería, el MOP, y así instituciones de gobierno y etc. Hoy día ella tiene tres hostales y un hotel. Pero todo esto, cuando a ella le empezó a ir bien, yo me di cuenta a los 13 años de que ella no tenía tiempo para atendernos a nosotros, que no tenía tiempo para dedicarnos a nosotros. Y eso a mí, con 13 años, no me gustó. Porque si hay algo que se sacrificó en el proceso, fue la vida familiar. Y me di cuenta que si yo llegaba a las 11 de la mañana, había 40 personas en la casa. Que si llegaba a las 3 de la tarde, había 70 personas almorzando en mi casa. Que si llegaba a las 8 y media de la tarde, había 60, 70 personas almorzando, cenando en mi casa. Si llegaba a una edad, había alguien que no era de mi familia y estaba sentado con nosotros, porque la empresa lo había dejado. Año nuevo nos estábamos dando el abrazo con alguien que no conocíamos y así. El tema es que básicamente yo a los 19 años tomé la decisión de que yo nunca la iba a reemplazar a ella en el negocio familiar. Y empecé a emprender. Y empecé a emprender, básicamente no motivado por la búsqueda del dinero, no motivado por generar un impacto en una industria, tampoco por agregarle valor a un mercado, ni por hacerme millonario, ni por tener una compañía gigantesca. Empecé a emprender porque quería huir. Y empecé a huir. Empecé a emprender. A los 19 años, empecé a emprender. Hoy día, ocho, nueve años después, he tenido seis compañías digitales. Seis compañías que han pasado desde videojuegos, educación, plataformas de e-learning, empresas de desarrollo de software, etcétera, aplicaciones móviles. Y todas estas seis compañías que tuve tuvieron diferentes fines. Una fue comprada por inversionistas, la otra las quebré, otras las diluí, otras las abandoné. Y en este proceso, me gano junto a mi equipo en el año 2010, me gano el Sub-35, que es el evento de emprendimiento e innovación más importante del país en esa fecha. Esto fue mientras que yo dormía en un colchón inflable, en una oficina, en Metro Los Leones, en Providencia, en Santiago. Yo dormía en un colchón inflable entre medio de cajas de productos y entre medio de escritorios para ahorrarme el arriendo de un departamento. Entonces, empezamos a viajar. Empezamos a viajar y llegamos a Corea del Sur, Japón, Estados Unidos. Volví a Chile y seguí viajando. Y en estos viajes fue que llegué a California. California, Estados Unidos, Silicon Valley. Y estar en Silicon Valley era como el sueño, era el sueño de todo el mundo. O sea, imagínate salir de una ciudad pequeñita como Nueva Imperial en la costa de la Araucanía y llegar a la cuna de la tecnología y la innovación mundial. donde ideas, muchas veces ridículas, partían con unos fondos de capital increíbles. Unas ideas de negocio partían con millones de dólares solamente con la idea. Sin un plan de negocio, sin un producto, sin nada, con la pura idea. Y yo quería eso para mí. Y lo empecé a intentar. Lo intenté una, dos, tres veces. Y en todas fracasé. Fracasé porque no tenía el equipo, no tenía los cofundadores, no tenía mis pares que tuvieran el mismo hambre y la misma necesidad que yo. Pero mi necesidad era diferente y yo todavía no lo entendía. En 2014, en California, en Estados Unidos, conversando con inversionistas, me senté con más de 300 inversionistas en todos estos años que han pasado. Y muchas veces pensaba que en cada uno de esos cafés alguien me iba a solucionar la vida. Y no fue así. Y en 2014, conversando con un inversionista, él va y me dice, Sergio, ¿tu mamá a qué se dedica? Y yo le expliqué a qué se dedica a mi mamá. Le dije, no, tiene hoteles, hostales en la Araucanía, en Chile. Y me dice, ¿y cómo le va? Bien. A mí me daba pánico abordar ese tema. A mí me daba pánico conversar con mi mamá. Porque ella, básicamente, yo la pasé a ver como mi competencia. Yo competía con ella. Entonces, de pronto, es muy típico que las mamás a uno van y le preguntan, oye, ¿y cómo te está yendo? Y el mundo del emprendimiento es una montaña rosa. Entonces, él le decía, no, bien. Independientemente de si estuviera durmiendo en el sol en Santiago con un colchón inflado. Entonces, este inversionista va y me dice, una vez que entiendo el negocio de mi vieja, va y me dice, hey, pero tu mamá podría ser inversionista de startups. ¿Qué? Me dijo, sí. Me dijo, con lo que ella gana y cómo a ella le va, ella podría ser inversionista de empresas tecnológicas, de emprendimiento. Yo dije, está loco. Y cuando lo entendí, sí, ella podía hacerlo. Y estos inversionistas en California van y me dicen, ¿sabes qué? El negocio que ella tiene, cualquiera de nosotros acá en Silicon Valley nos gustaría tenerlo. Cualquiera de nosotros querría ponerle dinero a un negocio así. Y en ese momento hice clic. Tuve que pasar siete, ocho años viajando. Tuve que darle la vuelta al mundo, literalmente, para darme cuenta de que lo haya tenido toda mi vida ahí al lado. Entonces este inversionista va y me dice, hey, se conoces tan bien el negocio y no te gusta. No te gusta porque ves cosas que no te gustan. No te gusta porque ves procesos que no te gustan. Ya sea la administración o la ejecución o etcétera. Yo siempre, una de las cosas que más recuerdo y que más me marcaron, fue que a los tres o catorce años, en invierno, yo a las dos o tres de la mañana sentía como tocaba la puerta de la casa. Y mi vieja se levantaba y bajaba del primer piso, abría la puerta y se volvía a acostar. Y eso siempre me marcó. Me marcó el nivel de compromiso que ella tenía hacia ese negocio. Y yo no lo entendía, yo lo veía como esclavitud. Y esa esclavitud a mí no me gustaba, me aterraba. Porque ella se levantaba varias veces a la semana durante todo el año y yo no lo entendía. Entonces, una vez que entiendo esto con el inversionista, vuelvo a Chile. Tuve la oportunidad de conocer a un gran equipo que hoy día es mi equipo. Y puedo decir abiertamente que hoy día tenemos la compañía que siempre hemos querido, con los clientes que siempre hemos querido, con la proyección que siempre hemos querido. Y lo que hacemos en GoFields.com, que es nuestra startup el día de hoy, hoy día estamos ayudando a más de 150 pequeños y medianos hoteleros en todo Chile. Desde Quique hasta Chiloé. Y estamos creciendo hoy día para Latinoamérica. Ayudamos en problemas de administración. Tenemos un software, una plataforma de administración. El precio más accesible es el mercado. Tenemos clientes que nos pagan desde 1.800 pesos al mes hasta 100.000 pesos al mes. Y estamos además generando observación de datos para poder desarrollar políticas pro turismo. Así, hoy día estamos ayudando, no a una Mirna, estamos ayudando a un montón de Mirnas, como mi mamá, en diferentes lados de Chile y al resto de Latinoamérica. Lo que me interesa decirles hoy día, básicamente, es que muchas veces, lo que nosotros queremos está un paso más allá de nuestros miedos. Y difícilmente nos damos cuenta. Así vamos a tener que darle la vuelta al mundo para darnos cuenta. Y hoy día, básicamente, me gustaría preguntarles a ustedes, y ustedes, ¿de qué están huyendo? Muchas gracias. Aplausos